Piensan que son árabes, me da mucha risa. Que no ha... Es que son los únicos que se vistieron. Son los únicos que se vistieron de árabes y piensan que son árabes. Mira, les vamos a cobrar. La gente está muy conmocionada con ellos. ¿Y qué crees que es una sensación? ¿Son la sensación? ¿Cuánto pueden cobrar por ellos? Recomiéndeme por favor cuánto pudiera cobrar. ¿Cuánto pudiera cobrar? ¿Les parece 50 dólares por la foto? La gente está conmocionada. Me he conmocionado con ellos. Mi hermano parece que que árabe. Se la va a creer. Miren la puesta de sol en Arabia. Ya está cayendo. Estamos transmitiendo en vivo, comadre. Estamos transmitiendo en vivo. Muy según yo. No me pregunten cómo me agarró el cel. Tenemos a nuestros esposos en plena sesión. ¿Cuánto nos recomiendan cobrar por ellos? Son todo un hit. Viene toda la gente a tomarse foto con ellos. Son nuestros jeques. Son nuestros jeques árabes. A nosotros nadie nos pela. Nada más ustedes saben que son mexicanos. Todo el mundo piensa que ellos son de aquí. Vean, están ahí formándose. Se están formando. Sí, amistad no es una fila. Voltea a ver la gente. La gente. La Neta Noticias. El medio de noticias número uno favorito en México. Mándanos tus videos y nosotros los hacemos virales. La Neta Noticias. El viralizador. La Neta Noticias.